Cuando hay un proceso de consulta a pueblos indígenas vinculados a un proceso de inversión o de posible inversión, finalmente, si no hay un acuerdo, ¿quién tiene la última palabra? ¿El gobierno? Quizás es bueno que la población entienda y los televidentes también tengan esta información, porque claro, pueden entender que de pronto llega el Estado y dice, miren, esta es la propuesta, quieren o no quieren, listo, se acabó. Eso no es un proceso de consulta. Pero la propia OIT, a través de su comisión de expertos en aplicación y convenios de recomendaciones, ha establecido un conjunto de requisitos que tienen que tener un proceso de consulta para que sea considerado tal. Hay un procedimiento, ¿no? Claro. Dicen, tiene que llevarse a cabo un verdadero proceso de diálogo entre los gobiernos y los pueblos indígenas, ¿no? Caracterizado por la comunicación, entendimiento, respeto mutuo, buena fe, deseo sincero de alcanzar un acuerdo. Entonces, claro, si por ejemplo, estamos en discusión de un reglamento de la ley de consulta, donde se convoca a las partes, además, por un pedido a las propias organizaciones para discutir el reglamento de la ley de consulta, y luego dices, no, no quiero discutir el reglamento de la ley de consulta, quiero discutir primero la ley, entonces, evidentemente, estás actuando por fuera de la buena fe, porque evidentemente estás yendo en contra de un acuerdo que hayan adoptado. Y en ese caso, entonces, no habría consulta. En ese caso, una de las partes estaría yendo en contra de este elemento. Pero, claro, el Estado no tiene, digamos, varios actores con los cuales interlocutado, ¿no? Entonces, hay otros dos actores que están actuando, cumpliendo con los promesos previamente adoptados. Entonces, el proceso de consulta continúa. Gracias.